Hace 154 años, un 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptó ser emperador. Al castillo de Miramar, la comisión de mexicanos que fue a ofrecer al archiduque de Austria y su esposa, la emperatriz Carlota Amalia, la corona, aceptaron, al parecer engañados, ¿no? Convencidos con mentiras. Iba a ser todo miel sobre hojuelas. Maximiliano embarcó en el puerto de Trieste, en la fragata austriaca Novara, y llegaron a Veracruz el 28 de mayo, siendo recibidos fríamente por la población. Continuaron el viaje a México, donde entraron el 12 de junio. Se les recibió espléndidamente por parte de la población, autoridades y el ejército francés. Así es como hace 154, 10 de abril de 1864, se da esta aceptación. Con final muy trágico, muy doloroso, y sobre todo, la locura final que remata el episodio histórico en la mismísima sede del Vaticano. Sí, y finalmente todo el mundo reconoce que Maximiliano era una persona bien intencionada, de una ideología avanzada para su época, pero que las circunstancias lo llevaron a cometer tropelías primero, y después a un acto que solamente podía ser resuelto mediante su ejecución. Y fue un escándalo internacional, en donde tanto como protestas, adhesiones al hecho mismo. Sí. Entonces, Juárez lo tenía que haber matado, no lo podía haber perdonado, encarcelado. Yo creo que él se vio muy presionado en ambos aspectos, pero él decía, es que esto no puede volver a ocurrir. Además estaba establecido en las leyes aceptadas por Maximiliano. Además, él fue condenado por eso, por esa ley que condenaba a muerte automáticamente a cualquier persona que fuera sorprendida portando armas. Y fue una falta de cálculo de Maximiliano y de los que lo trajeron, porque no se dieron cuenta que era un individuo de avanzada. Él expide unas leyes que se llaman las siete leyes liberales de Maximiliano, que eran todavía más progresistas que las de Juárez. Entonces, eso causó un gran malestar entre los opositores de Juárez que pensaron que Maximiliano tenía la misma ideología que ellos por ser noble y no. Él era una gente con una ideología muy avanzada para su época y para el grupo social que pertenía. Se hacía para las casas reales europeas muy avanzado y ahí fue su fracaso. Ya se quedó ni con Juárez ni con los conservadores. Existían dos carrozas en el castillo, ¿no? Sí. Una Maximiliano y otra Juárez. La de Juárez están en el castillo de Chapultepec, que todavía fui el año pasado. Y bueno, en sí, la de Juárez es toda austera, hasta tétrica, ¿no? Y la de Maximiliano muy garigoleada. Que incluso Maximiliano y Carlota tenían también dos carrozas y están ahí. La que era para salir a los paseos, a los desfiles y otra que era así como de uso, digamos, diario, ¿no? Para transportarse. Para transportarse de un sitio a otro. Y están en el castillo de Chapultepec. Y lo que dejan como impresionante recuerdo de su etapa es el Paseo de la Reforma. El Paseo de la Beatriz, que la llama, la trazan, lo trazan porque iba directito a lo que es la Plaza del Caballito, entonces. Y pues luce mucho. Claro que el Paseo de la Reforma vino a matar al Paseo de Bucareli. Y Bucareli, que era amplio con camellones y puentes y todo, se convirtió en una calle común. Era un paseo, era como un lugar para recorrer paseando. No era propiamente una avenida, era el Paseo de Bucareli. Dicen que ahí se construyó la primera plaza de toros. Sí, la que estaba a un lado del caballito. Lo que ahora es el... La Lotería. La Lotería Nacional, ahí está. Era una letrilla burlona de un importantísimo miembro del Ejército Nacional. Bueno, Vicente Riva Palacio es el autor de... Así como al principio, en los homenajes de recepción, interpretaban en los teatros de gala, aquello de la blanca paloma. Sí, a tu ventana llega una paloma. Sí, es una habanera que dicen que era la favorita de Doña Carlotita. Que dejó una herencia gastronómica impresionante en México. ¿Por qué tú? Porque le interesaba todo lo que era la cultura mexicana. Eran muy inteligentes, estudiosos y curiosos. Y entonces las llamaba a todas las cocineras y a ver qué hacen y cómo lo hacen y si le ponemos y si le mezclamos. Y hay pláticas que da Yuri de Gortari sobre la cocina mexicana y mucha de la herencia de la cocina mexicana que hoy seguimos diciendo, ay, como lo más encumbrado es de ella. Son platillos que ella dejó. Pues él se vestía con el atuendo tradicional mexicano y se sentía orgulloso. Hay una foto de él en los llanos de lo que ahora es Polanco jugando críquete. Sí, artísimo. Dice este reporte de producción, la paloma está asociada a historias felices y desgraciadas. Una de estas últimas se refiere al emperador Maximiliano. La paloma gustaba mucho a su mujer, la emperatriz Carlota. Desde que la había conocido, interpretado por Concha Méndez, una tonadillera. La canción gustó también al emperador. La música, impulsaron la música. Bueno, todas las artes florecieron en ese breve instante. Además, ella llevó a ser quizá la mujer más rica del mundo. Era una mujer que tenía muchos recursos económicos y muy longeva. Murió por ahí de 1919 o 20 y tantos, pero ya, por ejemplo, fue contemporánea de nuestros papás, evidentemente. Fue muy longeva. Aquí tenemos una versión de la paloma, con nuestra compañera Miroslava, a la que hace tiempo que no saludamos, pero que nunca olvidamos su presencia en cámaras y micrófonos de Radio Centro. Oigamos. 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 Oigamos.